Atención que la Casa Blanca ha publicado una carta del médico de Joseph Biden ante las especulaciones por las visitas de un experto de Parkinson. La Casa Blanca, el portavoz de la Casa Blanca, ha firmado en una rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el Parkinson ante las reiteradas preguntas de los periodistas después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post, indicaran que un experto en esta enfermedad había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre el verano de 2023 y esta primavera. ¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No. Ha manifestado el portavoz de la Casa Blanca que sin embargo ha rechazado confirmar las visitas del médico a la Casa Blanca citando motivos de seguridad. En este caso, lo que estamos viendo, bueno, más que Parkinson, los indicios del señor Biden son indicios de medicación de Gil, más que de Parkinson, ¿no? Pero bueno, parece que Biden y la Casa Blanca se han sacado la carta de que pueden aguantar cuatro años más y todo esto parece casi que alguien quiere que Biden se caiga por el precipicio para mover la ficha de la señora de Obama, que es, digamos, lo que se tiene todo planeado ahí y sobre todo pues esa línea de primera línea que está en la hora de demócratas, quitarla de medio para quitar esa resistencia a una posible candidatura de la mujer de Obama. Que por cierto, el señor Verde estuvo aquí en los estudios, el asesor de Obama, y ya hablaba de que... A posible, futura candidatura. Sí, en este momento el presidente Biden está jugando un matchball, se está jugando un matchball que es la cumbre de la OTAN, el 75 aniversario de la cumbre de la OTAN. Todos los líderes, todos los viejos dinosaurios del Partido Demócrata, con Nancy Pelosi a la cabeza, han dicho que, e incluso la vicepresidenta Kamala Harris, han dicho que vamos a dejarle esta semana al presidente Biden a ver cómo se desenvuelve en la cumbre de los jefes de Estado, la cumbre de los países de la OTAN. Está todo el mundo muy ojo a vizor y viendo quizás la posibilidad, dicen que el sucesor natural tenía que ser Kamala Harris. Kamala Harris, bueno, es afroamericana, es una mujer que arrastra lo que es el voto negro y el voto asiático por sus antecedentes y sus raíces, pero ella no da más de un 37% de aceptación electoral en los Estados Unidos. Yo creo, ella piensa que sí podría ser, en un debate cara a cara, sí podría ser un enemigo importante frente al debate con Trump, más que Biden. Ayer o antes de ayer hizo unas declaraciones George Clooney, que es uno de los mayores donantes del Partido Demócrata, quien señala que, obviamente, y para que no pierda el Partido Demócrata en las elecciones, el presidente Biden tenía que dejar la carrera presidencial. Hay mucha gente moviéndose, sí, pero los viejos dinosaurios dicen que esperar y que esperar y que esperar. Yo no sé si es que están esperando otra vez a que se repita las elecciones tan criticadas por el presidente Trump. A lo mejor dice que esperemos, 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 porque también a las 4 de la noche se irá la luz y empezarán las matizas funcionales. Por eso te digo que esperando otra vez que el presidente Trump se vuelva a quejar, porque no tiene sentido. Es decir, ya es un hombre, con todos mis respetos, Estados Unidos no puede elegir al presidente Biden. No sé si será el expresidente Trump, pero el líder de Occidente, nos guste o no, que es Estados Unidos, no puede tener un líder como el presidente Biden en estos momentos, porque se ve a las claras. Y es que no es que nos lo cuenten, es que lo vemos diariamente en sus intervenciones, todos los que estamos en el análisis político del día a día, que este hombre lo que tiene realmente es demencia senil. O sea, es que se le va el espacio, se le va el pensamiento y se le va todo. Ha llegado un comentario, a mí me ha llegado información, en la recepción de un jefe de Estado que se hizo de vientre directamente. Sí, claro, es que son todos los síntomas de una demencia senil. Entonces, esos intereses lo que hay que ver es quién está detrás, porque al final, al final, este hombre lo que va a dar es pena. Y entonces yo creo que por pena no se ganan unas elecciones. Gracias.